Muy bien chicos, pues bueno, vamos a continuar entonces, el día de hoy vamos a hacer ya nuestra primera práctica, vamos a ver algunas herramientas antes, para que ustedes pues obviamente puedan ir haciendo esto mucho más fácil, ¿vale? Entonces, quiero que pongan mucha atención. Vamos a ir al menú archivo nuevo y el día de hoy vamos a crear un archivo que se va a llamar ratón y va a tener en la sección de imprimir un tamaño que es el tamaño tabloide. Le vamos a dar ok y entonces así es como va a quedar. Bueno, quiero que pongan mucha atención. Lo que voy a hacer es muy fácil, voy a dibujar una figurita ahorita solo para que ustedes lo tengan como referencia. Esa figura se ve muy pequeña. Yo voy a presionar Alt y voy a girar el scroll del mouse hacia el frente y lo que voy a hacer es acercarme, o sea, voy a cambiar el zoom, me voy a acercar. Entonces, cuando ustedes giran Alt y el scroll se acerca hacia adelante o se aleja hacia atrás. Entonces, ustedes obviamente se pueden acercar o alejar. Bueno, ahí ya se ve un poco exagerado, ¿verdad? Aquí abajo tenemos en la parte inferior izquierda donde dice 400% tenemos por ejemplo la opción para poder cambiar el zoom. Entonces, pueden elegir diferentes opciones. Una de ellas dice encajar en la pantalla. Ustedes van a encajar en pantalla pues es que se muestre todo. Bueno, si ustedes quieren ponerle por ejemplo, no sé, 100%, ¿no? Bueno, pueden poner. Si ustedes mantienen presionado la tecla de espacio, si la mantienen presionada y presionan el click del mouse, lo arrastran, pueden ajustar la posición donde estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, eso es el zoom y eso es la mano, que de hecho son estas herramientas que tienen aquí para poder trabajar. Pero, repito, con Alt y el scroll lo giran o desde aquí. Y en la caso de la mamá no puede ser con barra espaciadora y clic presionado. Bueno, quiero que pongan mucha atención. Vamos a ver rápidamente algunas herramientas. Voy a dibujar aquí tres figuras rápidas. Dibujo entonces un rectángulo azul. Luego dibujo una elipse de color verde. Y por último dibujo una estrella. De color amarillo. Muy bien. Esto es muy común en todos los programas de diseño gráfico. Que todos los objetos se vayan agrupando por niveles según fueron creados. Entonces, cuando ustedes tengan esto, va a pasar así. ¿Sale? Voy a crear un duplicado para que lo tengamos aquí como referencia. Es muy sencillo. Yo quiero que el rectángulo quede hasta el frente. Bueno, si ustedes le dan clic derecho, van a encontrar la opción que se llama organizar. Y van a poder traer al frente, que es hasta el frente de todos, o enviar detrás, que es hasta atrás de todos. O hacia adelante o hacia atrás, que solamente sería un nivel. En este caso, pues es lo mismo. Si le doy hacia adelante, se va a estar adelante de todos. Porque solamente le faltaba un nivel. Pero si el rectángulo azul no está hasta el frente, le doy organizar y le digo que lo mande hacia adelante, no va a ir hasta adelante. Solo se va a poner en medio. Si yo quiero que la estrella quede hasta el frente o que el rectángulo quede hasta atrás, que el elipse quede hasta atrás, entonces lo ponemos organizar y lo ponemos enviar detrás. Entonces lo manda hasta atrás de todos. Entonces, esas son las opciones con las que ustedes pueden estar trabajando. Clic derecho. Organizar. Y tenemos traer al frente de todo, detrás de todo, avanzar un nivel o retroceder un nivel. Ahí están las combinaciones de teclas. Control Shift 8, Control Shift 9, Control 0 y Control 9. ¿Sale? Bueno. Ustedes van a encontrarse también en la sección de menús un menú a objeto, donde van a tener básicamente esas mismas opciones, por si acaso alguien lo quiere hacer desde ahí. Bueno. Esa es una. Luego te vamos a encontrar otra opción. Quiero que pongan mucha atención. Vamos aquí a cambiarle un poco la dinámica a esto. Y empecemos entonces. Hacemos un círculo. Hacemos un rectángulo. Sale. Muy bien. Selecciono ambos. ¿Cómo selecciono ambos? Puedo dar un clic presionado con la herramienta de selección, obviamente. Un clic presionado. Mantengo presionado y selecciono los dos. No tienen que estar todo totalmente seleccionado. Con que pasen sobre de ellos, se seleccionan. Entonces, solo necesito seleccionar estos dos. Entonces, los voy a duplicar por aquí y por acá. Y ahora, fíjense bien. Nosotros vamos a utilizar mucho, mucho, del menú ventana, una herramienta que se llama busca trazos. El panel de busca trazos tiene varias opciones, pero vamos a utilizar tres que son muy comunes. La herramienta que se llama unificar. La herramienta que se llama menos el frente. Y la herramienta que se llama excluir. Porque esta que tenemos aquí de intersección, como que no es tan práctica, ¿no? Pero ahorita lo verán. Entonces, tenemos unificar. Tienen seleccionadas dos figuras y unificar crea a partir de las figuras que estén seleccionadas, solo una. Selecciono dos o más objetos y le pongo menos frente. ¿Quién es el que está enfrente? El rectángulo azul. Entonces, le quita esa parte al verde. Es menos frente. Y tenemos la opción de excluir. ¿Qué es lo que hace? Es formar un solo objeto, pero la parte que coincide de ambos queda transparente. O sea, si esto yo lo paso aquí arriba. Bueno, vamos a ponerlo arriba. Organizar, traer al frente. Y quiero que vean cómo quedó transparente esa parte. ¿Sale? Bueno. Esas son las opciones con las que ustedes van a poder trabajar en el busca trazos. Y ya solo para terminar y empezar a hacer nuestra práctica del día de hoy. La herramienta que tienen aquí de color blanco, que se llama selección directa, permite cambiar las figuras. Entonces, ustedes le van a dar un clic a estos puntos azules que se llaman anclas. Y esta ancla puede modificar o deformar cualquier objeto. Ustedes pueden deformar cualquier objeto. Si ese objeto está formado por una curva, van a tener algo que se llaman manejadores. Con lo cual van a poder distorsionar. Entonces, si son líneas como estas, ustedes le dan un clic y solamente la mueven. Pero si son curvas como estas, van a tener entonces sus manejadores. Muy bien. Bueno. Ahora sí podemos comenzar con nuestra práctica. Combinación de teclas. Control A. Control A significa seleccionar todo. Entonces, seleccionan todo y le dan suprimir para borrar todo. ¿Vale? Bueno. La primera práctica implica que ustedes vayan a internet y hagan una búsqueda que diga dibujo paso a paso. Hay muchas opciones. Ahorita vamos a comenzar con el más básico para poner a prueba sus objetos. Entonces, van a buscar este ratón. Le van a dar clic derecho. Guardar imagen como. Lo van a guardar en donde ustedes quieran. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues fácil. Lo que vamos a hacer es crear este objeto paso a paso. Es muy fácil porque aquí nos muestra todo. Y entonces vamos a utilizar algunas herramientas con las que ustedes podrían trabajar. Bueno. Quiero que pongan entonces mucha atención. Y está bastante o muy, muy, muy fácil. ¿Vale? Entonces pongan atención. En el menú de archivo hay una opción que se llama colocar. Si ustedes van a colocar, les permite a ustedes poner una imagen. Entonces, ustedes van a donde tengan su imagen. En este caso, su ratón. Y ya cuando están aquí, si le dan un clic presionado, ustedes eligen el tamaño. Y si le dan solo un clic, se pone del tamaño que es. Entonces, yo le voy a dar un clic nada más y se va a poner del tamaño que es. Esto que tengo ahorita aquí solamente es una referencia. No lo voy a calcar. Es para que ustedes vean cómo es. Entonces, le voy a dar aquí arriba donde dice incrustar. Cada que pongo una imagen le tengo que dar incrustar. Sale pues. Tenemos entonces que ir a las herramientas de dibujo. Y activamos la elipse. Con la letra L también se puede activar. Y tratamos de hacer el cuerpo entonces. Quiero que ustedes ahorita ubiquen la configuración que tiene asignada. Dice que tiene un relleno negro y no tiene trazado. Recuerden que esto mismo se los muestra aquí. Tiene relleno, pero no tiene trazado. Y si le damos clic a este negro con blanco, lo regresa a su estatus original. Que es como yo les recomendaría que ustedes trabajaran. Pero bueno, ya depende de ustedes. Pueden ir y ponerle un color gris. Yo le voy a poner el tercer gris. Cuarto gris. Ajá. Muy bien. Se ve bien. Vale. Entonces tengo la parte número uno que sería esto. Y después lo que voy a hacer es muy fácil. Yo lo que voy a hacer es colocar las orejas. Entonces vamos y activamos esto con shift. Mantenemos presionado shift y hacemos un círculo. Entonces lo soltamos. Y así queda. Pero como obviamente se darán cuenta, pues esto está al frente. Entonces lo tenemos que dar clic derecho y enviar detrás. Entonces se tiene que poner atrás. Una vez que está detrás, alt y lo arrastramos con la herramienta de mover. Es importante que tenga la herramienta de mover. La herramienta de selección, perdón, para poder mover. Entonces alt y lo duplicamos. Y ya tenemos esa parte. Entonces aquí por ejemplo en las orejas nos damos cuenta que tiene otro pequeño circulito. Podemos volver a duplicar este mismo. O sea, no pasa nada. Podemos volver a duplicar este mismo. Y le cambiamos el color por un color claro. Y lo hacemos más pequeño. Y vemos cómo va a quedar que esta cosa apenas queda por aquí. Vean cómo queda. Esta cosa como que está un poquito más este... Así como que... No sé, como que está no tan... ¿Cómo decirlo? No está tan circular, digámoslo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo así. Lo voy a rotar un poco para que se vea así. Si ustedes quieren moverlo también lo pueden hacer con las flechas del teclado arriba, abajo, izquierda, derecha. Y lo pueden hacer, ¿vale? Bueno. Entonces ahí está. Alt y lo arrastro. Y lo giro hacia el otro lado. Nada más que vean. Ahora no quedó enfrente de ese. Entonces lo tengo que... Ahí le voy a dar... Organizar. Enviar hacia adelante. Control 0. Entonces ahí ya queda. Y ya nada más es cuestión de que ustedes lo ajusten, obviamente. ¿Vale? Ahí están las orejas. Y luego tenemos, por ejemplo, que tiene aquí la panza. Pues puedo duplicar este mismo. Con Shift desde una esquina. O si ustedes no le quieren poner Shift, lo van a hacer manualmente. Pero pueden hacerlo aquí. Lo ponemos por aquí. Y fíjense bien. Le voy a poner el color blanco. Pero aquí donde tiene el grosor del trazado que dice 1, lo voy a bajar y le voy a poner a 0 para que no tenga el trazado. Y se vea así. Lo mismo puedo hacer con las orejas aquí. Le puedo bajar. Para que no se vea esa parte y solo se vea el efecto. Ahí está. Entonces el chiste del diseño es decir, agregando objetos, ¿no? Bueno. Ahí ya tenemos esa parte. Como que estos se veían bien con su línea siempre, ¿no? Pero ya depende de ustedes. No pasa nada. Solo es cuestión de usar las primeras herramientas. Ahora. Fíjense bien. Las manos. Las manos lo que voy a hacer pues es diseñar. Algo así. Le voy a poner el color, obviamente, gris. Entonces, tomamos la herramienta. Lo enviamos al fondo primero, obviamente. Organizar. Enviar detrás. Hay que tratar de que sea, este, un poco, pues más o menos elocuente al tamaño, ¿no? Le damos acá. Lo ponemos. Lo giramos. Y ya nada más lo acomodan y listo. ¿Sale? Vean, ya se va apareciendo. Los pies son bastante fáciles, ¿no? Por ejemplo. Los pies para hacerlos, lo que voy a hacer es dibujar esto. Que es más, básicamente, un elipse. Y puedo cortarlo de dos formas. Yo lo voy a cortar de la forma que acabamos de ver ahorita con la herramienta de menos frente. Entonces, dibujo este. Y dibujo otro encima de él. Entonces, tengo dos. Selecciono ambos. Voy al menú ventana. Elijo busca trazos. Y tengo que tener seleccionados ambos para decirle que sea menos el frente. Y ya me queda esa parte. Entonces, aquí lo pongo más o menos. Lo envío detrás. Clic derecho. Organizar. Enviar detrás. Lo voy a hacer más pequeño para que se vea así. Alt. Y lo arrastro. O le pueden dar control C y control V. Claro, también está. Y ahí está. Como ven. Entonces, ya se va apareciendo. ¿Sale? Los ojos. Bueno. Los ojos son bastante fáciles. Porque lo único que tienen que hacer ustedes. Es lo siguiente. Ustedes toman nuevamente la elipse. Obviamente. Y dibujan una elipse más o menos así. Le ponemos relleno de color negro. Y ya está entonces. Negro con negro. Vean. Este como que parece que está un poquito grande. Pero va a ser un poquito más pequeño. Ahí está. Y con Alt. Lo arrastramos para tener dos. Ahí está. La nariz. También podría ser uno de estos. Nada más lo arrastro. Le doy la vuelta. Y le pongo el color de relleno igual. No creo que debería tener otro color. Un blanquito, ¿no? O algo así más. Un poquito diferente. Creo que lo hacemos más para acá abajo. Y. Un poquito más pequeño. Muy bien. Y ya nada más me faltaría. Ponerle lo que serían. La boca y los dientes. Ahí la cola falta. Ok. Para hacer. En este caso. La parte de la boca. Podemos hacerlo con esto. O podemos hacerlo incluso con esto también. Miren. Vamos a hacerlo con un círculo. Ustedes lo hacen con un círculo. Le ponemos color blanco. Para que se vea así. O más bien. Vamos a ponerle esta herramienta que no hemos visto. Este primer elemento que aparece aquí. Que dice ninguno de la línea roja. Es sin relleno. O sea que si ustedes le dan clic ahí. Vean ahora. Lo voy a poner encima. Y quiero que vean que es transparente. No tiene nada. Incluso solo lo puedo seleccionar ahora de la línea. Pero bueno. Vamos y tomamos las tijeras. Por ejemplo. Y lo cortamos de aquí. Aquí. Y entonces nosotros en realidad necesitamos. Esta parte. Ahora. Si alguien quiere quitarle una parte. Pues igual puede usar la goma. Por eso es importante que se acuerden de todas estas herramientas. Y ahí está. Voy a quedarme con esa parte ahorita. Más o menos le checamos. Le giramos un poco. Aquí a donde dice. Uno le vamos a poner de dos. Y luego con alt. Y lo vamos a arrastrar hacia el otro lado. Lo giramos. Seleccionamos la nariz. La circular. Le damos clic derecho. La organizamos y la enviamos delante. Al frente. Perdón. Y a la tapa. Sí. Este. Aquí lo podemos hacer más pequeño obviamente. Para que. Se parezca a lo que. Tiene el otro. Y los dientes. Pues bueno. En realidad. Es que ustedes pongan. Un rectángulo con las esquinas redondeadas. Así. Vamos a ponerle ahora sí con relleno blanco. Los voy a poner aquí. Me voy a acercar un poco presionando alt. Y lo voy a girar. Y entonces. Lo voy a duplicar. Bueno. Lo voy a poner un poco más. Así. Ok. Alt. Y lo arrastramos. Los encimamos. Más o menos. Para que queden así. Bueno. Y lo único que tienen que hacer es seleccionarlo. Con la herramienta de borrador. Pues posicionarse en donde le vayan a borrar. Recuerden que ahorita solo se va a borrar uno. ¿No? Entonces volvemos a tomar la herramienta de acá. Seleccionamos este. Y lo borramos acá. Control Z si se equivocan. Siempre control Z si se equivocan. Aquí me falta una partecita. Y ahí está. Entonces. Ya nada más nos faltaría la cola. Y la cola. Pues lo único que tenemos que hacer es tomar el lápiz. Y entonces lo que hacemos es con un clic. Yo lo voy a dibujar aquí afuera para que se vea grande. Con un clic presionado. Lo mantienen presionado. No lo suelten. No lo suelten. Tiene que ser. Lo más parecido que se parezca. Vamos a poner el color gris. Y ya que lo tengan. Ya solamente lo pasan a su lugar. Lo hacen del tamaño. Y ya con el tamaño. Nada más le damos clic derecho. Organizar. Y lo enviamos detrás. Vamos a girarlo un poco. Porque como que está más para acá. Ahí está. Su ratón. ¿Vale? Bueno. Esa es la primer práctica. Así es como se aprende a dibujar. En este caso. Un objeto. Poco a poco. Solo usamos las herramientas. Que les he estado mostrando. Pero pues obviamente. Aquí el detalle es. Que cada uno de ustedes. Lo practique. Vea como le va quedando. Cuando le cambie el tamaño. Por ejemplo. A las manos. Que están muy grandes. Por ejemplo. Y bueno. Intentenlo. Y ya. Cuando lo hayan terminado. Podemos seleccionar esto. Le damos control A. Que es seleccionarlo todo. Y lo hacemos más grande. Presionando Shift. De preferencia. Para que no se distorsione. Lo acomodamos. Le damos archivo. Guardar. Lo guardamos. Y recuerden que una vez guardado. Para que ustedes me lo puedan mandar. Tienen que ir al menú archivo. Y darle exportar. Y elegir ya sea PNG o JPG. El que ustedes quieran. PNG o JPG. El que ustedes quieran. Ahorita JPG está bien. Le damos exportar. Le damos ok. Y si voy a mi carpeta. De. La clase. Ahí ya voy a encontrar. Mi ratón. Que acabo de poner. En Adobe Illustrator. Y el que yo dibujé. ¿Sale? Entonces. Es la primera práctica. Yo creo que está bastante fácil. Para ir probando. ¿Verdad? Las herramientas. Conforme vayamos avanzando. Pues será otra historia. Muy bien chicos. Pues bueno. Nos vemos entonces. En la siguiente. Vamos a hacer otro dibujo. Paso a paso. Pero ahora. Lo vamos a hacer un poco más complejo. ¿Vale? Nos vemos en el que sigue entonces. Gracias.